Respeto y veneración a los símbolos patrios. Un deber constitucional. Columna de Bernardo en Aho Jaramillo para el expediente. La nación tiene entre sus elementos más representativos los símbolos patrios, porque alrededor de ellos su pueblo genera identidad. Su pertenencia a un grupo social, un grandioso grupo llamado país, da sentido a sus nacionales de donde vienen y para donde van, pues les transmiten los valores que ellos encarnan como la libertad, la independencia, la negación, el orgullo patrio, la justicia y el respeto a la biodiversidad. En la sentencia C-469 de 1997, componencia del magistrado Vladimir Naranjo Mesa, la corte constitucional sentenció. Los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno son la representación material de toda una serie de valores comunes a una nación constituida como Estado. Por ello, estos símbolos se han considerado siempre como objeto de respeto y la veneración de los pueblos que simbolizan. Y por ello, también la mayoría de las legislaciones del mundo los protegen y sancionan su irrespeto como pacta grave, a veces como delito. Además, los gloriosos símbolos patrios, como son el escudo de armas, la bandera y el himno nacional son emblema de unidad por su aceptación universal por la comunidad colombiana. El pasado 28 de junio, en la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia Colombia se publicó a las 7 y 51 de la mañana el escudo de Colombia con el hashtag Súmate a la Ruta Diversa, cambiándole sus colores tradicionales y utilizando los de la comunidad LGBTQI. El escudo de Colombia se remonta a la Ley 3 del 9 de mayo de 1834, siendo presidente el general Francisco de Paula Santander, y se ha distinguido desde entonces por llevar los colores amarillo, azul y rojo, reafirmado por varios decretos, en especial los del 17 de mayo de 1924 y 11 de enero de 1934. Posteriormente, el Decreto 35-58-1949 lo describió detalladamente. En sus casi 200 años de existencia, nadie se había atrevido a respetar este símbolo patrio. Lo ha hecho ahora la Presidencia de la República al modificarlo en homenaje a la minoritaria comunidad LGBTQI, desconociendo que el decreto 1967 de 1991 prevé cuando puede ser utilizado, conducta que ofende a millones de colombianos en su amor patrio. Es muy lamentable que un fallo judicial proferido por la Corte Constitucional en el año 2009, sentencia C-575-09, haya suprimido el agravio a los símbolos patrios como delito. Sin embargo, la sentencia contó con varios salvamentos de voto. Del presentado por el magistrado Mauricio González, tomamos esta parte. Dos puntos. Ahora bien, la norma cumpliría con la exigencia de razonabilidad, por cuanto buscaba cumplir un fin constitucionalmente válido, como es enaltecer la dignidad de la nación. En efecto, el artículo 95 constitucional de los deberes y obligaciones señala que la calidad del colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Seguidamente se indica que todos están en el deber constitucional de engrandecerla y dignificarla. Por supuesto, el primer llamado a cumplir la constitución y con ella los escasos deberes y obligaciones que contempla es el presidente. Uno de ellos honra los símbolos patrios. Máxime cuando estos son motores de cohesión social y por su poder vinculante, dada su admisión por todos los colombianos en tanto representan la historia y los valores del pueblo al que pertenecen. Pero no, como es su costumbre, busca prohibir a los nacionales. Llama a la paz total, pero dirige sus discursos y actuaciones a flexionar a la sociedad. En esa vía ultraja el escudo de Colombia y con ello al honor y al sentimiento de todo un pueblo que ve en ellos encarnado su ideal de patria. ¿Qué sentido tiene modificar el escudo de Colombia para rendir homenaje a la comunidad LGBTQI? Por supuesto, este grupo minoritario hace parte del pueblo colombiano y como tal se identifica con los símbolos patrios. Colectivo que celebra su día para promover la tolerancia a la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de sus integrantes, valores que justamente representan nuestro escudo y que al ser alterado, sin razón que lo justifique, inequívocamente conlleva a una separación odiosa e inadmisible por parte del gobierno. A más de un agravio a todos los colombianos. ¿O habrá alguna motivación que no conocemos? En Colombia, a ojos vista, se encuentra que existe respeto a la diversidad sexual. Los símbolos no lo son por azar ni por capricho del gobernante de turno. La patria trasciende en las fronteras. Es un sentimiento, una historia, unos valores y mucho más. Todo lo cual se busca compendiar en los símbolos patrios. Ellos nos acercan a una realidad. Por eso en todos los países del mundo, desde temprana edad, se inculca respeto por ellos. Se les exalta. Son necesarios en todo país que construye su concepción de nación. Por supuesto, no hay quien pretende desarticularla. Paul Ricoeur, en su libro Palabra y Símbolo, anota en punto a los símbolos. No se agotan en su significado literal, sino que extraen su potencia y su fuerza, excediéndolos a sí mismo. A propósito de símbolos, hay que mencionar que el frente de la casa de Nariño fue decorado con la bandera del Orgullo Gay, y además con otra bandera de colores azul, celeste, rosado y blanco que no nos es familiar. Resulta que es una bandera pedófila, ideada por los pederastas para mostrar sus inclinaciones. El primer color revela el gusto, el del propietario del símbolo. Si es azul, son los niños, y si es rosa, son las niñas. No es una bandera LGBTQI, sino que pertenece a otro movimiento llamado MAP, Minor Attracted Persons. Soma y Gomorra están de regreso y se anuncian en el frente de la casa presidencial. ¿Quién será el responsable de esta catástrofe? ¿Cuál será el mensaje que quiere enviar el primer mandatario? ¿Qué puede ser peor? Y para concluir, hay quienes quieren pertenecer a la comunidad LGBTQI, ¿qué tiene que ver su inclinación sexual o su identidad de género con nuestro escudo?